Villahermosa, TAP. Ayer los servicios de salud colapsaron en la capital tabasqueña, ya que ante el paro que efectúan trabajadores sindicalizados desde el pasado viernes en reclamo al pago de su aguinaldo, decenas de pacientes son rechazados para ser atendidas porque no hay personal médico que las atienda. El secretario general de la sección 48 del SNTSSA, Jorge Herrera Pérez, informó que el pasado sábado el secretario de Salud, Romel Cerna, y el secretario de Gobierno, Rosendo Gómez Piedra, sostuvieron una reunión y se estableció el compromiso de pagar las prestaciones a partir hoy, pero los trabajadores decidieron continuar el paro de brazos caídos, asamblea permanente, en las áreas críticas de los hospitales, hasta que se confirme que todos los pendientes fueron depositados. En el Hospital de la Mujer de Alta Especialidad, unidad médica en la que se atienden los casos complicados de salud en ginecología y obstetricia, desde el pasado sábado no recibían a las pacientes que eran referidas de unidades de primer nivel de atención, debido a que no había personal médico. Las ambulancias provenientes de diversas instituciones de salud desfilaban al nosocomio, sin embargo en la entrada del área de urgencias los médicos encargados de los traslados recibían una negativa por el paro que realizan los trabajadores de la sección 48 del Sindicato Nacional de Trabajadores. La paciente tiene diagnóstico de preclampsia, nos acaban de decir que no hay médicos para atenderla así que nos vayamos al hospital Rovirosa, le pedimos que nos firmen una contrarreferencia por si algo se complica, dijo el doctor Fermín, quien se encargó del traslado a una paciente oriunda del estado de Tiapas. Mujeres con labor de parto y otras complicaciones se tenían que regresar ante la negativa en el servicio, como fue el caso de la señora Daisy, quien llevó a su hija a punto de dar a luz, pero le dijeron que no había personal para su atención y que se trasladara al hospital Rovirosa. ¡Suscríbete al canal!